Ahí está. Cotos y Marcos han mirado, pero en personas bien arriado. Nunca estoy en un solo lado, de aquí para allá me la he llevado. A mí me gusta trabajar, y no basta que quede claro, mi equipo es el más policiado. Hoy ya no andamos a penitas, traigo a sancudas muy cerquitas, y el viejo nunca ha de fallar. Y si algún día se necesita, hay del cuatro de sonohita. Cari, mero, de frito, vereta, siempre lista patrona. Aunque tengo, no tenga problemas, conmigo le de cargar. Y por un lado siempre el palapa, pa' lo que pueda faltar. Y puro máximo grado viejón, al millón, y con pachapito ayón. ¡Gracias!